Finaliza este año 2021 donde uno de los objetivos del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segorbe ha sido la prevención, una situación complicada de salud por la pandemia. La prevención a través de nuestras enfermeras escolares en los centros de nuestro municipio. La prevención a través de la Unidad de Prevención Comunitaria en Adicciones y con la implantación de la atención personalizada, la atención directa. Y la prevención a través de la Mesa Sectorial de Salud Municipal dentro del macro proyecto de Charcha Salud. Evidentemente no nos podíamos quedar solo en la prevención. Hemos seguido estando al lado de las personas y de nuestras empresas y de nuestros autónomos a través de líneas directas hacia ellos como fomentando el consumo para generar actividad municipal. Y evidentemente hemos seguido mejorando nuestro municipio y en este caso infraestructuras agrícolas como ha sido la mejora de caminos con recursos propios municipales donde hemos podido actuar en el camino del Alto, en el camino de Laguna. Pero evidentemente esto continúa y el equipo de gobierno estará siempre al lado de los segorvinos, al lado de sus ciudadanos, bien con distintas líneas de ayuda y apoyo en función de la evolución de la pandemia en este 2022.